Para despedir el año, los tabasqueños alistan en sus hogares la cena del 31 con variados platillos como pavo o gallina en galantina. Se trata de una ave previamente deshuesada que se rellena con una mezcla de carne y embutidos que dan como resultado una amalgama cárnica que puede degustarse fría o a temperatura ambiente. También el bacalao a la viscaína se ha vuelto un platillo tradicional en las fechas de sembrinas, además de los emparedados con carne de cerdo horneada, ya sea del recalentado o de manera previa para consumir a lo largo del 31 de diciembre, aderezados con cebolla morada curtida con chiles serranos. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.